6 de marzo de 2015, viernes por la noche, catean y aseguran bodega y camionetas de lujo aquí en la ciudad de Monterrey, ligada a Saumar Treviño Morales, alias el Z42, capturado la madrugada del miércoles en San Pedro Garza García. Consignan a Cervando Gómez Martínez, alias La Tuta, por delincuencia organizada y a su hermano Flavio le dictaron también auto de formal prisión. Despliegan la Guardia Nacional en los Estados Unidos por la emergencia climatológica en siete estados de la Unión Americana. Iniciaron las campañas electorales aquí en el estado de Nuevo León. A partir de hoy son 90 días que esperamos escuchar propuestas. El 7 de junio se elegirá gobernador, presidentes municipales, diputados locales y diputados federales. El peso registra su nivel más bajo en los últimos años, pierde terreno frente al dólar de los Estados Unidos. Investiga la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, conciertos, el manejo, pues, la administración de los conciertos de Vicente Fernández, así como partidos amistosos en los que ha participado Lionel Messi, le explicaremos. Hoy en la información deportiva, Ernesto Herrera. Afirma Antonio Mohamed no tener una varita mágica para cambiar el rostro de los rayados. En la información de los espectáculos, Amal Cantú. Mejora Harrison Ford después del accidente aéreo sufrido el día de ayer en California. Y las condiciones del clima con Gaby Lozoya. El termómetro continúa marcando 9 grados centígrados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento proveniente del norte a 3 kilómetros por hora, casi imperceptible. La humedad media alta con el 66% y la presión atmosférica en 1031 milibares. Para el día de mañana sábado nos espera un cielo parcialmente nublado, disminuye bastante el pronóstico de lluvia por la mañana al amanecer. La mínima marcará 6 grados y rápidamente se recupera con una máxima de 15 grados centígrados en el transcurso de la tarde.